Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 816 del manga. Un capítulo en el que ha habido un cambio drástico en cuanto a los minks y los samuráis. Y tengo que decir que yo el capítulo lo he leído en inglés. Y puede que no haya salido en castellano todavía para cuando yo haya subido este vídeo. Si queréis saberlo os recomiendo pasaros por mi Twitter, el cual lo tendréis en la descripción. Que diré muy rápidamente cuando se ha subido el capítulo en castellano. Pero no pondré ningún tipo de link ni en la descripción ni en los comentarios. En la portada nos encontramos en Water 7. Y vemos como algunos de los conocidos de Frankie se alegran por él. Y vemos como otros están muy sorprendidos por el cambio que está recibido. Aunque el de la foto no es él en realidad. En la primera hoja vemos como Frankie, Robin y Brooke ya se han despertado. Y se han dado cuenta que los samuráis han entrado a la isla. Por lo que van lo más rápido posible al ducado de Mokomo para interceptarlos. Y que no se encuentren con los minks por todo el tema de Raizou. Mientras marchan a buscarlos, a Robin le parece escuchar el sonido de una campana. Y resulta que Variete está haciendo sonar la campana diciendo, dando a entender. Que algo grave ha pasado mientras grita la palabra Samurái. Vemos como Inuarashi lo ha escuchado y se prepara ya para marchar a la capital. Y les dice a aquellos que se puedan mover que vayan junto a él. Ahora pasamos a donde se encuentran Kinemon y Kanjuro. Y estos se imaginan que las campanadas son para darles la bienvenida. Pero recuerdan que Lo les dijo que los minks eran una raza que odiaban a los humanos. Y Kanjuro le confirma a Kinemon que sí que dijo eso. Y se pregunta si es un rumor viejo o nuevo. Entonces es cuando aparece Momo no Suke. Y este se alegra de que tanto su padre como Kanjuro se encuentran bien. Kanjuro le pregunta a Momo el porqué de que se encuentra aquí fuera. Y también le pregunta a ver donde se encuentran Luffy los demás. Y Momo le contesta que él había estado solo descansando en su habitación. Ahora pasamos al bosque ballena. Y vemos como los muigwaras están corriendo para evitar también que los minks se encuentren con los samuráis. Ya que supuestamente estos han entrado en Zou. Y vemos como Luffy estando medio dormido se queja de estar corriendo tan pronto por la mañana. Algo bastante gracioso. Y al enterarse que es por los samuráis no se le pasa otra cosa por la cabeza que van a volver a tener otro banquete. Por estos... porque estos han aparecido. Pero Nami le comienza a llamar idiota porque en realidad están en serios problemas. Dándonos otra vez un momento muy gracioso. La verdad es que una página muy completita. Al igual que Inuarashi también vemos como Nekomamushi se dirige a la capital muy cabreado. Y vemos como llega a Cloud City. Imagino que en castellano le habrán nombrado Ciudad Garra. La cual nos dicen que es la capital. Y Nekomamushi pregunta a ver donde se encuentran los samuráis los enemigos. Más concretamente a Pedro. El cual se encuentra en lo alto de una torre. Y este le dice que lo mejor para ellos sería retirarse. Y Nekomamushi le pregunta el por qué dice eso. Y es que justamente en la siguiente hoja vemos como se ven mutuamente Inuarashi y Nekomamushi. Los minks que se encuentran allí les dicen que se calmen. Y de repente vemos llegar a los samuráis a donde se encuentran los minks. Y se preguntan qué es lo que está pasando allí. Pero antes de que un solo mink les vean. Los samuráis son interceptados por los muigwaras. Y les piden que vuelvan al Shani. Volvemos con Inuarashi y Nekomamushi. Y vemos como estos dos están de frente echándose pullitas el uno al otro. Sobre la pierna que le habían cortado a Inuarashi. Y el brazo que le habían cortado a Nekomamushi. Y todo esto se mezcla con los flashbacks de cómo le cortaron a cada uno su extremidad. Ambos diciendo que no podían decirles donde se encontraba alguien que ellos no conocían. Haciendo referencia a Raizou. Y tras todas las pullas comienzan a pelear cada uno con su arma. Inuarashi con una espada parecida a la de los tres mosqueteros. Un Stoker y Diyayokes. Y Nekomamushi con una especie de tridente. Pero de repente Kinemon aparece gritando que se paren. Y las miradas de todos los minks se dirigen hacia él. Mientras tanto Usopp le dice que huya. Porque obviamente cree que todos los minks estarán en su contra. Pero vemos como este le ignora. Y no solo eso sino que tanto Kanjuro como Momo van junto a Kinemon. Vemos como tanto Inuarashi como Nekomamushi se dirigen hacia ellos. Y Kinemon decide presentarse diciendo que él es un siervo de la familia Kougetsu de Wano. Que han ido a Zou en busca de su camarada llamado Raizou. Y mientras los muigwaras piensan que la han cagado completamente los minks. Concretamente Inuarashi y Nekomamushi. Les dicen que Raizou se encuentra a salvo. Que han estado esperando impacientemente su llegada. Y todos los muigwaras se encuentran sorprendidísimos. Porque gran parte en la que se ha centrado este arco ha sido una gran mentira. Y es que los minks sí que conocían a Raizou. Y sí que se encontraba en Zou. Y por cierto la mejor cara de todas para mí es la de Zouro. Graciosísima. Kinemon dice que se alegra de que esté a salvo. Y de repente Usopp entra en la conversación preguntándoles a los minks. A ver si realmente Raizou se encontraba allí todo este tiempo. Y acaso si ellos lo sabían. Y vemos como todos los minks lo afirman con una gran sonrisa cada uno. Y entonces Usopp es cuando se emociona por lo que hicieron mientras se jugaban su vida. Los minks les piden que les perdonen por no haberles contado ese secreto. Y que los minks y el clan Kougetsu de Wano han sido como una familia desde hace mucho tiempo. Y ya para acabar el capítulo. Nekomamushi dice que no venderían a un amigo a su enemigo. Aunque esto supusiese el fin de su propio reino. Y Luffy acaba sonriendo dando a entender, o al menos para mí, que los minks son de los suyos. Y aquí es donde acaba el capítulo. Pero con una mala noticia. Y es que la semana que viene no hay capítulo. Aunque también ya era hora. Muchas semanas seguidas llevábamos sin corte. Y Oda también necesita descansar. Y que deciros del capítulo. Oda con solo un capítulo ha hecho que casi todo un arco cambie por completo. Era algo totalmente inesperado todo el tema de Raizou. Imposible de predecir. Y a todos nos ha dado una gran sorpresa. Por cierto, viendo la cara final de Luffy. Veo muy pero que muy posible que los minks se unan a su gran flota. O como mínimo acabarán como aliados. Y ahora es cuando toca teorizar un poco sobre el capítulo. Aunque para qué si luego Oda te viene con capítulos como estos dos últimos y te jode las teorías. Pero bueno, por lo menos hay que intentarlo. Aunque ahora mismo One Piece se encuentra en un momento en el que teorizar sobre algo es muy muy difícil. Bien, pues sobre lo único de lo que voy a teorizar hoy va a ser sobre el clan Kougetsu de Wano. Teniendo en cuenta que Kinemon es un siervo de este clan. Es probable que sea un clan muy importante de Wano. Incluso puede que uno de sus miembros sea el emperador de Wano. El mayor líder de este país. Se supone o creíamos que el Shogun sería el líder de este país. Pero teniendo en cuenta que Momo es el hijo de un siervo del clan Kougetsu. Y que su sueño es llegar a ser Shogun. Me parecería muy extraño que lograse ser el mayor líder de un país. Que el hijo de un siervo llegue a ser el mayor líder de un país yo no lo veo la verdad. El Shogun es normalmente el comandante del ejército elegido por el emperador. Por eso creo que el clan Kougetsu tiene entre sus filas al actual emperador y al que será el futuro emperador. El cual actualmente creo que es un niño de una edad parecida a la de Momo. Y que se lleva bastante bien con este. Porque el padre de uno es el siervo del padre del otro. Y se conocen desde que nacieron. El que estos dos niños estén unidos hará que en un futuro cuando el niño sea adulto y se convierta en emperador. Convertirá a su mejor amigo Momo en el Shogun del país para que lo defienda. Haciendo así realidad el sueño de Momo. Creo que no me he explicado del todo bien. Así que si tenéis alguna duda ponédmelo en los comentarios. Pero recordad que esto es una teoría pero en la que no hay casi ningún tipo de base. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas. Agradecería muchísimo que le deseeis un buen like como siempre. En las últimas reviews en todas hemos superado los mil likes. Y espero que en esta sea igual. Que comentéis que os ha parecido el capítulo o que creéis que va a pasar o lo que queráis. Os recuerdo que tenéis tanto mi Twitter como el de anime Onda Cry. Quien me hace las miniaturas en la descripción. Y ya por último agradecería mucho que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. Tops, teorías, información y como no la review semanal del manga. Hasta la próxima.